En la cloaca estamos trabajando hoy por hoy en el barrio Los Hilos, que es un barrio que veníamos prometiendo ya hace tiempo, que no habíamos podido intervenirlo en las gestiones pasadas. Y bueno, finalmente pudimos llegar con 18 cuadras y media de cloaca que estamos haciendo hoy por hoy dentro de lo que es Hábitat. Y ya incorporamos 6 cuadras por medio de la provincia, armando el troncal sobre el vertador General San Martín. Ese troncal que va por el vertador General San Martín abastece, por así decirlo, la mitad del barrio Los Hilos, que es la mitad sur del barrio Los Hilos, que es lo que estamos realizando. La otra mitad norte del barrio Los Hilos descarga hacia el norte, por otra troncal, por lo cual eso hay que ponerlo en otra etapa de cloaca. Hoy por hoy lo que tenemos ejecutando es, como te digo, son 18 cuadras y media en los barrios Los Hilos, más 6 cuadras que ya se ejecutaron por el vertador General San Martín. Junto con esas 6 cuadras que va por el vertador San Martín, también estamos terminando de realizar un conducto de desahuos pluviales que va justamente del vertador General San Martín en el 9 de julio y va hacia el sur unos 300 metros y se conecta en la esquina de Saores y Monseñor Moversa detrás de la policía donde está el caño de 1300 milímetros. Toda esta obra de desahuos pluvial viene para aliviar esta esquina que es muy conflictiva y generar una evacuación mucho más rápida de ese sector para que no genere inconvenientes. ¿Cordon Cuneta? Cordon Cuneta estamos realizando en el sector del Barrio Sur. Estamos trabajando hoy por hoy sobre la calle Gabriela Mistral desde Colón hacia Mancelles, hacia el oeste. Son 300 metros que van hacia el oeste y posteriormente vamos a ejecutar otros 300 metros hasta la avenida. En definitiva, la calle Mistral va a tener, en el Barrio Sur va a estar completamente con Cordon Cuneta, desde Mancelles hasta la avenida Carlos de Seide. Y posteriormente van otros trabajos de Cordon Cuneta que justamente vienen a resolver la escorrentía de agua pluvial sobre superficie, ¿no? Que estos Cordon Cuneta no están tirados al azar, sino que van en respuesta de una mejor evacuación de los líquidos poluviales, ¿no? Que para mejorar todo, es la cuenca del Barrio Sur, ¿no? La mitad sur de la cuenca del Barrio Sur. La última, Wi-Fi en la plaza. Bueno, Wi-Fi en la plaza también es algo novedoso y que por ahí tal vez hay mucha gente que todavía está desconociendo. Nosotros tenemos dos antenas puestas de Wi-Fi, una por parte de Nación, que está en el Zoom del barrio, en el Salón de Usos Múltiples de la Guida Hispano, en la esquina esa. Y después hay otras tres antenas dentro de la plaza, que eso también es Wi-Fi gratuito por parte de la provincia, que son justamente un servicio de 10 mega para cualquier vecino que quiera utilizarlo. Digamos, un servicio que se están dando en todas las localidades. ¿Eso es libre? Es libre, es gratuito. Entonces cualquiera puede ir con su notebook, su teléfono, conectarse y poder bajar música, video o poder hacer trámites de gestión online de lo que fuese. Ya que, bueno, ya que obviamente uno para tener datos en el teléfono tiene que pagar su abono. Eso es un poco de democratización de este tipo de servicios, digamos. Claro, sí, seguro. Así que, bueno, eso se está apuntando tanto a nivel provincia como nación y, bueno, hemos podido concretar los dos programas, así que tenemos, de los dos, tenemos una antena de nación y otra antena por provincia, Wi-Fi gratuito en la plaza.